Hola, chicos, felicitaciones. Enrique, Ademir, Selección de Panamá, Selección de Honduras. Bueno, Enrique, primera vez que se juega. Contame de tu experiencia, ¿cómo te sentiste? Bueno, buenas tardes. Para mí, primera experiencia y creo que fue muy bonito en el momento que empezamos a jugar. Vamos a ir aprendiendo aquí poco a poco porque ha sido nuestra primera experiencia. ¿Te sentiste cómodo? La verdad, sí. Un poco cansado por la cancha, pero sí cómodo con los compañeros. ¿Te gustó? ¿La experiencia te gustó? Sí, bonita la experiencia y vamos a seguir mejorando los errores que tenemos. ¿Hiciste un gol? Gracias a Dios. ¿Para descontar? No nos alcanzó para ganar. Gracias, ¿eh? Bueno, Ademir, bien, ¿eh? Dos goles. No es la primera vez que jugás un hockey 5, pero sí es la primera vez que la haces de una hora internacional. Correcto. Tercera competencia internacional a nivel de field, primera a nivel de hockey 5. Un partido bastante intenso. A pesar de ser la primera experiencia de Honduras, son un equipo bastante fuerte físicamente. Pero bueno, gracias al entrenamiento que hemos llevado, al apoyo de la asociación y la garra de los jugadores, el deseo de ganar, pudimos llevar este partido adelante. Dos goles. Realmente es un incentivo para el equipo, para el país y lo que viene adelante es mucha más garra y mucho deseo de llevarnos este campeonato. Chicos, tienen de nuevo revancha. Van a volver a jugar en contra dentro de unos días nada más. Así que bueno, que gane el mejor, ¿eh? Saludos. Gracias, chicos. Gracias.